Muchas gracias compañeros en Estudios Centrales, en efecto, estamos en esta ciudad de Olanchito y por ende, uno de los barrios o una de las colonias muy insignes, la Colonia Libertad Sur. No cabe la menor duda que cuando hay una proyección, hay desarrollo, hay progreso de un municipio. Así lo da a conocer el licenciado Juan Carlos Molina, gobernador del departamento de Lloro y sin duda alguna, la pavimentada que ha sido tan anhelada precisamente en este tramo carretero que conduce del Kinder Rixi J. Herrera a Lazago en esta ciudad de Olanchito, muy buena. Así es, toda ciudad en Honduras aspira en primer lugar a tener más calles pavimentadas porque el pavimento es desarrollo, cada ciudad que va aumentando sus metros lineales en concreto, en pavimento seguramente va dando un paso adelantado por ser una ciudad pues mucho más desarrollada. Lamentablemente el gobierno local no ha visto en estos dos periodos que ellos han estado y hemos sentido que hay poco avance en calles pavimentadas en Olanchito. Por lo tanto hoy felicito al diputado Milton Puerto Ceguera que se movió e hizo la gestión necesaria, el presidente Juan Orlando, el ministro Pineda que han sido fundamentales para que nosotros vayamos resolviendo todo este problemático en el municipio y se van a hacer en esta calle justo que estamos aquí que baja hacia Lazago, alrededor de 400 metros lineales que casi el pavimento va a pegar del empalme a la calle principal, casi a la esquina del club Sago que eso es bastante importante para nosotros. Por lo tanto estamos alegres, está aquí ya el equipo de topografía, le pedimos a todos los vecinos aledaños a esta calle que presten toda la colaboración necesaria. Este es un proyecto del gobierno de la república, no hay contraparte alguna, nadie paga en lo absolutamente nada porque se le pavimente o llegue el concreto a esta calle. Gracias Javier, sinceramente muy satisfechos, muy orgullosos, es una enorme gestión que ha hecho nuestro máximo líder el ingeniero Milton Puerto, acompañado también de nuestro gobernador, licenciado Juan Carlos Molina, que esa gestión es la que el pueblo siempre requiere ver, un proyecto de estos que es muy importante, ver pavimentado de aquí, de ese empalme del Kinder Rix y hasta casi a Lazago, y aquí ahorita que está el gobernador le extiendo más para que haga más honorable esa gestión para que en un futuro, no muy lejano, se pueda pavimentar de donde va a quedar este pavimento hasta allá, hasta el empalme de la otra calle pavimentada porque acuérdese usted de que sería como una calle de escape en relación de descongestionamiento desde el hospital, cuando hay emergencia de las ambulancias, por ahí saldrían rápidamente y llevarían a los pacientes de una mayor forma, o mejor forma, más rápida y más segura a otros centros hospitalarios. Claro, es una alegría para todos aquí, yo también como vecina, ¿verdad? De este lugar que ahorita va a ser beneficiada, gracias le damos al presidente, al ingeniero Milton y a todo el partido por beneficiarnos aquí con este pavimento, porque como dicen, es para desarrollar más el municipio y nosotros más que nadie, todos los vecinos de aquí, sabemos qué mal se pone esta calle, ¿verdad? Cuando llueve, ¿verdad? Ahorita que hubieron estos dos huracanes, esta calle estuvo bastante fea y pues el paso, ¿verdad? Entonces estamos felices, ¿verdad? Agradecidas, ¿verdad? De que venga esta ayuda para aquí, para el municipio. De verdad que sí es un privilegio, es una alegría, un privilegio porque la verdad que son pocas las calles que el gobierno municipal ha realizado. Agradecido con el gobierno, con la gestión que hace el ingeniero Milton Puerto, con la gestión inmediata que ha hecho también el gobernador, muy contento, este es un sueño de familia, de los padres, muy agradecido, estamos todos los vecinos contentos y a la vez comprometidos para ayudar de alguna forma con la realización de este proyecto. Claro, así es, apoyando a todos los vecinos de lo que es la Libertad Sur, donde ellos están pues muy contentos porque este es un sueño que ya, gracias a Dios, va a ser realidad, ¿verdad? Agradecer a nuestro gobierno, al ingeniero Milton Puerto, a nuestro gobernador y a todas nuestras autoridades que siempre están en lo que es gestionando las buenas obras para nuestro pueblo. Pues estamos dando inicio a este importante proyecto donde se van a pavimentar 438 metros lineales con una sección típica de 8 metros, un espesor de 6 pulgadas y se va a colocar un concreto de 4.000 PSI de resistencia. Entonces venimos como empresa a hacer un trabajo de calidad porque pensamos que el pueblo de Olanchito se merece lo mejor. Agradecer al gobierno central porque ha destinado pues este fondo de este proyecto para el municipio de Olanchito y también al diputado y al gobernador porque han hecho a través de su gestión posible este proyecto. Nosotros hemos andado en varios municipios desarrollando proyectos de pavimentación y queremos decirle al pueblo de Olanchito que somos una empresa responsable y que le damos al pueblo lo que se merece, que es lo mejor. Garantizado. Garantizado el trabajo y invitamos pues a aquellas personas de aquí del municipio a que vengan a supervisar los trabajos y la calidad del proyecto que se va a hacer. Gracias. Ángel Darío Valle en la exposición de Imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa con ustedes.